Nos acompaña esta noche una muy inteligente y muy valerosa, escritora, periodista, cronista venezolana, autora de bestsellers, y veíse, Pacheco, un aplauso para ella, por favor. Bienvenida. Gracias, Jaime. Bueno, hoy Ramos Salup, expresidente de la Asamblea Nacional, se supone que el líder opositor dio una rueda de prensa, ¿no? ¿Qué cosas dijo rescatables? Sí, el anda de... rescatables. El anda de gira porque se acercan las elecciones municipales, y aunque él oficialmente ha dicho que su partido no va a participar, porque de hecho no tienen tarjeta, pues está haciendo el movimiento para que en algunos consejos municipales aspire sus representantes. Eso por un lado. Pero por el otro, él se está refiriendo concretamente a la reforma de la Constitución, donde no está muy claro si van a llamar al referéndum, porque el gobierno no tiene por qué llamar al referéndum, se hace lo que le da la gana, pero ellos presumen, entre ellos Ramos Ayú, que va a llamar al referéndum, y él dice que él quiere participar y que llama a la gente a que participe en ese proceso electoral, sin referirse hoy al cambio o a la modificación de una sola de las condiciones del Consejo Nacional Electoral, pero ni una, Jaime. La cantidad de representantes que tiene el gobierno, el registro electoral, los abusos, los cambios... Claro. Bueno, ¿y por qué Henry Ramos Ayú está dispuesto a participar de un referéndum si todo el mundo sabe que las elecciones nunca son limpias en Venezuela? ¿Por qué? ¿A qué lo atribuyes? Bueno, yo creo que es pertinente recordar que él siempre ha dicho que es mejor doblarse que partirse. Ah. Y el otro infeliz término que significó de la cohabitación. Sí. Y recuerda que cuando en octubre las elecciones regionales que él mantuvo a sus candidatos a gobernación y dijo que los iba a expulsar, que fue mentira, y que luego andan conviviendo, cohabitando con los representantes del gobierno, pues ya es un estilo, ¿no? No nos tiene por qué sorprender, pero llama la atención que él insiste en que la vía electoral y democrática es la única que él va a seguir. Sí, sí. Lo diga él justamente, que tiene 18 años en un partido, como secretario general... Acción democrática, ¿no? Acción democrática sin permitir elecciones internas. Ah, no sabía eso. Claro. Bueno, quizás por eso cohabita tan felizmente en armonía con la dictadura, porque realmente aceptar un referéndum de la dictadura es un disparate, ¿no, Ibéice? Yo lo siento así. Sí. Se me dice, bueno, ¿qué alternativa le puedes dar a la gente? Sé cuáles les puedo decir que no. Sí. Es muy difícil ahorita en las circunstancias en que está Venezuela conseguir un camino y decir es por allí que podría seguirse una estrategia, pero definitivamente no podemos llevar a la gente a votar con la certeza de que ellos van a ser trampas y que estás convalidándole la coartada que ellos dicen que tienen una democracia. Ya era una ingenuidad que el año 2013 Enrique Caprieles dijera, iremos pronto a un revocatorio. Ya eso era una ingenuidad y el tiempo lo demostró. Pero esto, o sea, que ahora, terminando 2018, después de todas las trampas y todos los fraudes, Henry Ramos diga, vamos al referéndum, hace pensar que es funcional a la dictadura, que de algún modo es un colaboracionista o son palabras muy duras. Bueno, son palabras duras, pero también es dura la realidad con la que él ha tratado al venezolano. Recuerda que él fue el primer presidente, después del 2015, de la Asamblea Nacional. Él ofreció que en seis meses estaba fuera Maduro del gobierno. Además, él ejecutó lo que para mí fue muy grave, que fue el permitir que perdiéramos la mayoría calificada. O sea, atentó contra los tres diputados electos del Estado de Amazonas. No eligió, no se comportó como debía frente a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Lo recuerdo. Es decir, hubo una gestión ahí muy de show, muy efectista, bajo unos cuadros. Sí, sí, lo recuerdo. No confías en él como líder opositor, ¿no? Yo desconfío realmente y le veo cosas oscuras que no me agradan. Ramos Ayub ha atacado recientemente a un amigo mío que es el dueño del diario de las Américas, al señor Messerani, ¿lo ha atacado? ¿Por qué no ataca? La verdad es que no sé, pero creo que es injusto atacar a Messerani, un hombre que estuvo preso y que le quitaron todas las propiedades. Esto es una víctima de la persecución, sañuda de la dictadura, es un demócrata, ¿no? Seguramente le molesta algo de lo que ha publicado Messerani, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿hay algún líder opositor allá en tu país, Ibé, y ese, que sí te inspire confianza? Porque casi todos tienen, por así decirlo, una crisis ética de credibilidad, ¿no? Sí. Yo te diría que aplaudo la coherencia de María Corina. Ah, sí, qué bueno. Yo también. Tengo diferencias con ella, pero en un... ¿De qué tipo? Bueno, creo que le cuesta escuchar. Genial eres. Esto no es infrecuente en los políticos, ¿no? Sí. Pero es importantísimo en nuestro país en estos momentos. Hay que escuchar realmente y hay que tratar con gran esfuerzo, con mucho sacrificio, hay que procurar acuerdos, puntos comunes. Si ella te escuchara a ti, por ejemplo, ¿qué tratarías de decirle para penetrar esa barrera, que te escuchara? ¿Qué le dirías? Es que yo pienso que María Corina Sola, por mucho esfuerzo, por mucho coraje... No puede eso. No va a poder. Entonces ella tiene que ir más allá y procurar acuerdos con sectores gremiales, por ejemplo, todo esto que se está formando, que ya no está exigiéndole probablemente al régimen democracia en este momento. Le exige comida, medicinas, está sobreviviendo. Y eso requiere una organización social importante de movilidad que, bueno, que ella sola no tiene esa capacidad. Necesita un partido, o dos, o tres. ¿Qué está pasando con Capriles? Yo siempre pregunto. Mis invitados venezolanos, generalmente las cosas más ricas, sustanciosas, me las dicen fuera del aire, ¿no? Entonces uno me dijo, no, Capriles, su papá está enfermo y por eso está un poco retirado de la vida pública. Pero otro me dijo, y era opositora, Capriles está muy tocado por el escándalo Odebrecht. Porque la dictadura tiene pruebas de que cuando él era gobernador de Miranda, se arregló, se entendió con los de Odebrecht y entonces lo tienen entre la espada y la pared. ¿Qué sabes tú? No sé, voy a decirte lo que percibo de su... Por favor. De su actuación como líder opositor. Creo que él también procura un proceso electoral después del fracaso incluso del revocatorio. No estoy diciendo el fracaso de él como candidato, sino lo que fue su gestión ante el revocatorio. Sí, su estrategia fracasó. Y fracasó y le hizo mucho daño a lo que estaba haciendo en la acción opositora, ¿no? Porque le dio mucho tiempo a la dictadura. Sí, y esa incoherencia para mantenernos en el mismo punto, que significa si vas a la calle, si no vas a la calle, si le pides a la gente que proteste, pones en riesgo su vida, que él mismo admitió que él no quería sangre y entonces, por lo tanto, mandó a la gente en aquella oportunidad a tocar cacerolas y quedarse en sus casas. Yo creo que un jefe político, que lo necesitamos urgentemente en Venezuela, tiene que liderar todas las protestas que se están produciendo. Sí, sí, sí. Yo tengo la impresión de que hay una orfandad de liderazgo. Dramática. Tú ves las protestas de las enfermeras, de todo. Sí, sí, el pueblo está volcado en las calles. De todo cuanto Dios, cuando se va la electricidad. Pero además si me dice, Maduro va a Nueva York, Maduro pide una entrevista con Trump. Si Maduro pide una reunión con Trump, ¿por qué no pueden, por ejemplo, que no están presos, María Corina y Capriles ir a Washington, pedir una reunión con Trump, hacerse la foto con él y pedirle algo concreto? A mí me gustaría que le pidieran a Trump, ayúdenos a libertarnos. Bueno, y por lo menos la intervención humanitaria. Por eso, pero ¿por qué no lo hacen? O sea, yo no los veo. Excelente pregunta, no te tengo respuesta. Ahora, la pregunta es por qué Maduro quiere o quería, yo creo que todavía quiere, reunirse con Trump. Yo creo que quiere y además quiere ponerse el sombrero de Mickey Mouse y todo. Sí, sí, ellos mueren por Estados Unidos. Porque él necesita barnizar el tufo de dictador. Ha pasado algunos momentos difíciles y sí les ha afectado, ciertamente, pues que les traigan los ingresos. Y además está a punto de salir, para nada me sorprendería que le pidieran a Trump o que trataran de canjear lo que va a salir ahora, finalmente, no sobre los sobrinos que ya están encanados, sino sobre los hijastros, que están bien involucrados en el caso de los 1.100 millones de dólares, que van a llegar a 4.000 millones de dólares. A mí cuéntanos algo de eso, porque yo lo leí, ya no recuerdo dónde, que tres de los hijos biológicos de Cilia, tres hijos de ella, no de Nicolás, no, pero de ella. No, pero él los crió. Bueno, pero son sus hijastros. Claro. Los tres habían cobrado como 200 millones de dólares cada uno. Cada uno. En comisiones de venta de petróleo a los chicos. Eso es correcto. Eso es correcto. Eso está así y está documentado. Y la plata está hallada, digamos, en Andorra o no sé dónde. Sí. Pero ubicada está. Las autoridades lo tienen ubicado, sí. Y hay fuentes. Es decir, dentro de este proceso, quienes están colaborando con las autoridades de investigación, han señalado que... O sea, que tú crees que como Maduro y su familia están vulnerables por eso, tal vez eso explica un poco su premura por hacer las pases con Trump. Creo que en parte. Sí tengo confirmado que en una oportunidad él mandó a decir con uno de los... Cuando Joshua Holt, no sé si lo recuerdas, y que intervino... Sí, el que estaba preso y lo liberaron. El enamorado de una venezolana. Exacto. Él llegó a decir, mandó a decir con un emisario que el canje de Joshua Holt por los sobrinos. Oh, que son dos y están presos en Nueva York. En Orlando. Ah, 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 ¿están en Orlando? Sí, al norte de... ¿Los narcosobrinos están acá en la Florida? Sí, están en la Florida. Porque cuando estuvo Maduro en Nueva York, alguien le preguntó, creo que a Carla... Sí, pero... ¿Por qué no va a visitar? Ah, yo pensé que estaban en Brooklyn o por ahí. No. Ya están por acá. Se lo pusieron cómodo y todo. Tuvieron esa delicadeza para que no les quedara tan lejos. ¿Tú has tratado de entrevistarlos? No. Bueno... ¿Puede uno pedir una entrevista con los narcosobrines? Me imagino que sí. ¿Eh? Con tenacidad, no es mala idea, ¿verdad? ¿Y han cantado todo lo que saben? Bueno, desde el principio ellos empezaron a decir con furor... Sí, sí. ...que señalaron a Diosdado y a todo. Sí, sí, sí. Así que me puedo imaginar que mientras más pase el tiempo, más hablarán. Exacto, exacto. Cuando Diosdado Cabello dice, no hay pruebas contra mí, Miguel Enrique Otero no las tiene, Rabelo las tiene... Yo creo que se equivoca. O sea, yo creo que acá el Departamento de Justicia, la DEA, tienen pruebas contra él. Claro, pero es que con él se demoraron mucho. ¿Recuerda la relación con Tomás Shannon? Sí, sí. Y que ahora están apostando un poco también con Cork, ¿no? Sí, sí. Sí. Y bueno... ¿Con quién? ¿Con el senador Cork? Sí, que va a Venezuela, por cierto, el domingo. Acabas de contar. ¿Cómo puede ser eso? Y además creo que es un senador republicano, Bob Cork. ¿A qué va a Venezuela? ¿Tú sabes? Sí, creo que va a propiciar el diálogo. El diálogo. Esto es increíble. Estamos perdidos. Sí. Bueno, ¿te quedas un ratito más? Me encantaría. Regresamos con Ibelle y Cepacheco después de la pausa. Un aplauso para ella, por favor. Ha venido esta noche una excelente periodista, autora de bestsellers, Ibelle y Cepacheco, venezolana, fincada aquí en Miami. ¿Cuántos libros has publicado ya? Cuatro. ¿Todos de no ficción, de crónicas? No, realmente el primero de no ficción fue Las muñecas de la corona, porque Sangre en el diván fue un reportaje de investigación con la muerte. Sí, sí. De una estudiante de periodismo que asesinó en Mundo Chirinos, el psiquiatra de Chávez. Claro, claro, claro. Que se hizo teatro y no sé si película también. Sí, una producción de televisión, sí. Sí, 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 sí. Ojalá se haga una película, me encantaría. Sería una gran película, ¿no? ¿Y de tus libros cuál es el que más ha vendido? Sangre en el diván. Sangre en el diván. Porque es que Las muñecas de la corona ni siquiera lo han vendido en Venezuela, aun cuando tengo el acuerdo con Planeta. ¿Por qué? No sé. Interesos oscuros. No sé. ¿Van a seguir haciendo el Miss Venezuela? Van a seguir haciendo el Miss Venezuela. Pero con algunas reformas, imagínate. Y ahora Osmel tiene otro concurso, o tiene un reality que va a hacer concurso. Y ahora sí le gustan las niñas pobres. Se ha ayornado, se ha actualizado. El otro día le hice una pregunta, no sé a qué venezolano, creo que a Carrasquero, a Gilberto Carrasquero. Estaba de paso por acá. Le dije, oye, ¿y entre tus amigos venezolanos hay algunos ladrones? Tú, por la honestidad, decirme que sí. Te lo pregunto a ti también. Entre tus amigos de toda la vida, amigas de toda la vida. Amigos, amigas, gente que está en la política, en los negocios. ¿Has perdido amistades por la política, por el chavismo, o por negocios turbios? Sí. ¿Lo has visto cerca de ti? Sí. Sí. ¿Gente que se ha enriquecido mucho? No. Pero... No te pido nombres, no te voy a decir. No lo sé, pero, es decir, que al yo percatar... Lo que pasa es que yo los espanto también, ¿no? Claro. Entonces, más bien la distancia la van tomando de inmediato. Se alejan de inmediato de ti. Sí. A mí me pasa lo mismo. Se alejan. Y no hay ni siquiera una confrontación, si no está claro que no pueden tener una relación conmigo. Pero, por ejemplo, en el gremio nuestro de periodistas, escritores, intelectuales, si no es mucho decir intelectuales, artistas, ¿tú has conocido casos de personas cercanas a ti, amistades incluso, que se han llenado los bolsillos de...? No. 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 De verdad que no. Qué suerte. Mejor, ¿no? Claro. O sea, no hay ningún escritor obscenamente chavista que está sentado sobre 100 millones de dólares. Eso no hay. Y talentoso seguro que no. Claro. Muy mediocre es lo que se han enriquecido y muy arrastrado. Claro. Hay un prototipo ahí que sinceramente no va con nosotros. ¿Qué dos o tres venezolanos, escritores, contemporáneos, vivos, te gustan a ti? ¿Qué dos o tres te gustan, que los lees, que no te los pierdes? ¿Vivos? ¿Vivos? Bueno, me encanta Ana Teresa Torres. Me encanta. Bueno, pero es que me voy, me estoy yendo hacia la historia. No te apures. ¿Por qué? A mí me gusta el que escribió la novela de Patria o Socialismo, Socialismo Muerto. Alberto Barrera Tisca. Ese me gusta. Que Patria, correcto. Y hay uno que me encanta, que no sé si lo has leído, que se llama Francisco Zuniaga. Por eso te pregunto, para leerlo, ¿no? Sí, es muy bueno. ¿Publica ficción o no ficción? Sí, hace crónica y narrativa, pero es que hay uno que te va a gustar especialmente, que se llama El pasajero de Truman. ¡Ah! Tengo el libro, no lo he leído, alguien me lo regaló, lo tengo. Léelo. Está ahí, está ahí esperando. Bien. El pasajero de Truman, sí. Es una novela. Sí. Pero una novela... Basada en hechos reales. Muy anclada en la realidad. ¿Te gusta Ibsen Martínez? Sí. ¿Como qué? ¿Como escritor? Como colombiano. Bueno, porque él ha hecho telenovelas, el... Pero es un buen columnista, ¿no? Sí, sí. Un buen columnista. Sí. Un poco petulante. Ah, sí. Pero eso no quiere decir que sea malo. Sí, claro. Digo que cuando le quieres llegar a las masas, la petulancia a veces lo aleja de... Ah, sí, porque tiene una prosa un poco florida, barroca, ¿no? Sí, pero no, Ibsen es... Sí, sí, sí. Un buen escritor. ¿Te gusta Boris Iseguirre como escritor? Me encanta. Me encanta. Está subvaluado, minusvalorado, es mejor escritor de lo que la crítica le reconoce. Pero creo que es él quien se subvalora. A ver, elabora esa teoría, porfa. Bueno, porque su modus vivendi y su placer también. Y ahorita todo el mundo, yo no lo he visto, pero él está en un programa en Masterchef. Parece que es un espectáculo delicioso. Y por supuesto, es la estrella. Sí, sí. Tal vez, si le dedicara más a escribir, pues... Yo se lo he dicho siempre. Ah, ven. Yo se lo he dicho siempre, pero él está poseído por el diablo de la moda, de la fama. Sí. Que son diablos tan tentadores, por otra parte. Y absorbentes. Y absorbentes, y absorbentes. Pero a mí me parece que escribe y muy bien. Sí, no, y el último es extraordinario. Se ha mejorado mucho la memoria de su mamá. Ay, me encanta. Yo digo que es el mejor. Sí, sí, es el mejor, claro. Sí. Ya el comienzo, cuando la están sepultando, es una gran novela. Sí. Buen título, ¿no? Buen título. ¿Conociste a su mamá, a Belén, a la bailarina? Qué mujer, ¿no? Y conozco también al papá. A Rodolfo ha estado aquí un par de veces. Gran tipo. Sí. Yo le dije, me hubiera encantado que sea mi papá. Bueno, sí, no, y además y los padrinos, o sea, Sofía Inver. Sí, Sofía, que en paz descansa. Imagínate. Qué grande era Sofía, también la conocí. ¿Y cómo te llevaste tú con tus papás? ¿Tuviste una buena relación con ellos? ¿Qué hacían ellos o qué hacen? Mi papá fue militar. No digas. Y lo asesinaron, empezó a conspirar y... ¿Cuándo? ¿Cómo? En 1900, hace muchos años, yo estaba muy pequeña, tenía cinco años contra Acción Democrática en ese momento. Él venía de ser cercano a Pérez Jiménez, a la dictadura, estaba en el coletazo de lo que había sido la salida de Pérez Jiménez. Estuvimos un tiempo en el exilio, regresó, siguió conspirando. No lo apresaron, sino lo mataron. ¿Y quién crees que lo mandó a matar? ¿El propio gobierno, el presidente? ¿Quién era el presidente? Raúl Leóni. ¿Qué edad tenías tú cuando lo mataron? Cinco años. ¿Cinco años? Dios y la Virgen. ¿Y recuerdas cómo te afectó eso? Sí. ¿Qué te dijeron? Que lo habían matado. Ah, ¿te dijeron la verdad? Sí. ¿No te dijeron si ha ido de viaje? No. Mi mamá lo manejó con mucha frontalidad. ¿Te cambió mucho la vida? Sí, bueno, imagínate. No tener papá es muy duro y además nos cambió la vida toda la familia. Claro. ¿Y tuviste un papá suplente? De hecho, mi mamá estaba embarazada y no lo sabía. No, cuando mataron a su esposo. No. ¿Cuántos hermanos son? Somos cinco. Mira, mira. De padre y madre. Mi padre tenía tres hijos de otro matrimonio. ¿Recuerdas algo de tu papá? Muchísimo. ¿Cómo qué? Lo recuerdo en México, cuando estábamos en el exilio. Sí. Era un hombre muy festivo. Era severo como buen militar, pero él me llamaba El Cráneo. ¿El Cráneo? Qué bonito. Y entonces me ponía a hacer ejercicios en memoria de las placas de los automóviles. Ese era un juego permanente. Ah, estimulaba tu memoria. Ah, entonces me iba pasando a más velocidad vehículos a ver con qué velocidad yo podía recordarlos. Y eras muy memoriosa, por supuesto. Sí, sí. Y buena con las palabras. Me incentivó mucho la lectura. De hecho, su biblioteca, por mucho tiempo, quedé leyéndola. Era un militar inteligente, con un lado risueño que leía. Sí, sí. Bailaba también. ¿Y bailaba bien? Sí. Daba serenatas. O sea, que era un buen hombre. Claro. Un buen papá. Delicioso. Delicioso. Sí. Y además había sido un militar con Pérez Jiménez. Esto ya me inspira simpatía. Sí, Pérez Jiménez fue un dictador. Todos los dictadores son malos. Yo pienso que hizo muchas cosas buenas por Venezuela, Pérez Jiménez. Y comparado con estos, es el papa. Para mí. Sí, mi papá era de la Guardia Nacional y además él se convirtió en un personaje que hacía unos operativos muy exitosos. En esa época los decomisos eran de neveras, de esos productos. Y bueno, él era un show realmente porque batía récord. Y muy honesto. Lo vivimos durante todo el tiempo. ¿Cómo se llama tu papá? Clemente Pacheco. Clemente es un bonito nombre. Sí. Es un bonito nombre. Y tu mamá, cuéntanos algo de ella. Mi mami, bueno, en lo que se casó con mi papá, dejó de trabajar. Ella había estudiado bioanalista y trabajaba como bioanalista en el Hospital de Niños. Ah, era una científica. Sí. Era una doctora. Sí. Y dejó de trabajar por sus hijos, por su familia. Sí. O sea que era un cráneo también. Sí, además mi mamá vive en Venezuela, yo no la he visto más. ¿Hace cuánto que no la has visto? Desde que estoy viviendo acá. ¿Años? Cuatro años. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se llama? Se llama Mari, Mari Martini de Pacheco. ¿Puede venir? No, no le han dado la visa. ¿No le dan la visa? ¿Y no se la dan por represalia política porque es tu mamá? Porque no se la están dando a nadie. Sí, sí, sí. Entonces. Ah, qué cosa, qué cosa. Yo no puedo entrar. No poder ver a tu mamá. Ay, sí. Y además en este mundo globalizado. ¿Y cómo te comunicas con ella? Bueno, las vías, Skype, teléfono. Afortunadamente, ¿no? Le puedes mandar plata. Sí. Cuando se puede, cuando alcanza. ¿Y por qué te pusieron Ebay ese? Esa fue mi mami. Yo creo, no sé. A veces le digo, fui muy inquieta en la barriga. Existía un Ibelice y ella le cambió la gramática. Pero lo mejoró. Sí, bueno, la verdad. Es más lindo Ibelice. Es más lindo Ibelice. Es drújula. Eso es claro. Es el carácter del es drújula y es muy musical. A mí me gusta. Es mucho mejor que Ibelice. Sí, a mí también. Claro, toda la vida. ¿Hay algún otro nombre o solo Ibelice? Imagínate, después de llamarme Ibelice, el segundo es María. Que quedó eclipsado. Por supuesto. Claro, claro. En la parte angelical creo que la eclipsa por completo Ibelice. O sea que te has llevado bien con tus papás. Sí. Se nota. Por eso eres tan buena persona. Se nota. Gracias. Es que los papás deciden tanto en la vida de los individuos. La ética. Claro. La ética. Y la libertad. La libertad. La libertad. Mi madre me ha respetado mucho mi libertad. Y el conocimiento del amor y de la felicidad. Si tú ves que tus padres se aman, que son tiernos, que se besan, que se... Entonces tú vas a tratar de replicar eso en tu vida. Claro. ¿O no? Sí. Ahora si tú ves que se detestan y te tratan mal, entonces estás lisiado. No sabes dónde está el amor, cómo buscarlo. Porque no tienes ningún referente para ellos. ¿No es cierto? Sí. Pero no te pasó a ti. Tuviste suerte con tus papás. Sí. Además yo leí de la biblioteca de mi papá que era una maravilla. Porque a él le gustaban los thrillers. Ah, mira. Precisamente. Sí. Entonces... Tus libros le hubieran encantado. Sí. 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 Le hubieran encantado. Qué genial. Yo leía de política. Entonces yo escudriñaba y me metía a leer desde muy niña. Y bueno, y ya cuando él estaba muerto también, claro. Y ¿dónde tienes ahora esos libros? Están allá. En Venezuela, claro. Es que al final uno hace las cosas, sin darse cuenta muchas veces, ¿no? Por los papás. Contra los papás o para complacerlos. En tu caso quizá para complacerlos. Él era un lector de thrillers, tú eres una autora de thrillers, ¿no? Y le hubieran encantado tus libros. En mi caso fue distinto, ¿no? En mi caso mis libros eran libros parricidas. Matar literariamente al padre. Pero es una manera también de... De sobrevivir. Y de curar. Ah, sí, tanto. Sana, sana. El arte es sana. Sí. ¿Y qué estás escribiendo? Porque tú siempre estás escribiendo algo, ¿no? Bueno, pero yo vivo realmente como ghostwriter. Ah, ok. Me gusta ese término. Y en paralelo estoy investigando algunas cosas para definir cuál es mi próximo libro. Pero me ha gustado esa definición de ghostwriter. Eres una escritora afantasmada. Me gusta eso. Y es un gran ejercicio. ¿Por qué? Porque te pones en la vida de otro. Sí, modera la vanidad, ¿no? Claro. Totalmente. La domestica y te da otro punto de vista. Y no tienes más remedio que colocarte en la psiquis y en el alma de otro. Que es tan difícil. Sí, es dificilísimo. Es un gran ejercicio. Yo todavía no puedo. Yo quiero escribir una novela sobre por qué se pelearon Vargas Llosa y García Márquez. Y me cuesta enormemente, por ejemplo, hablar como hubiera hablado García Márquez. Que me explico en los 70, digo, no lo puedo hacer. No, sí. Sí, sí podrás. ¿Podremos? Sí, 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 sí. Te lo aseguro. Qué delicia conversar con vosotros. Yo me quedaría la noche entera. La noche entera. La noche entera. Yo también. Gracias por venir. Encantada. Te quiero mucho. Yo también. Te leo siempre en las Américas. Léanla en Diario de las Américas, Ibelle y Cepacheco. Y por supuesto, los libros que se han vendido tanto, Sangre en el Diván, Las Muñecas de la Corona y... Esperemos que Las Muñecas de la Corona, alguien se interese para llevar la televisión. Claro. Pero me acuerdo también había uno de mujeres abusadas. No, un niño, el grito ignorado. Ese es tremendo. Sí. Ese es tremendo. Sí. Están todos en Amazon, ¿no? Sí. Búsquenlos. Los libros de Ibelle y Cepacheco son verdaderamente descoyantes. Gracias por venir. Gracias a ti. Hasta pronto. Te queremos mucho. Un aplauso para ellos. Regresamos después de la pausa con todo lo último de la actualidad. Ya volvemos.